Recordad, en la investidura fallida del señor Feijó, dictadura de activistas, presidente del gobierno, ilegítimo. Hemos visto banderas franquistas, hemos visto simbología, haciendo un señalamiento más que peligroso, y todo ello avalado, como decía, por el señor Feijó. Esto es lo más grave que estamos viviendo hoy en nuestro país. Lo más grave. La deslegitimación es tan brutal que acaban por negar que España sea otra cosa diferente que ellos mismos. El señor don Pedro Sánchez Castejón, y habiéndome transmitido que ya ha hecho toda la ronda de negociaciones con los diferentes grupos políticos de este Parlamento, ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura. Por tanto, he decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves, los días 15 y 16 de noviembre. Gracias, presidenta. Quería preguntar si hay preocupación en la Cámara por esas protestas que se han ido en la calle. La expresividad estos días contra los adversarios políticos, a los que en realidad no entienden como adversarios, sino como enemigos. Pero con todo el ánimo os digo que España no es como ellos. España es mucho mejor que ellos. Es una derecha, además, que es incapaz de ofrecer, no digo ya, soluciones para nuestro país. ¿Escucháis alguna propuesta para nuestro país? Lo escuchan, es el silencio. Lo que sí que quiero valorar también es condenar tajantemente cualquier tipo de desacato al orden público, como desgraciadamente también hemos vivido en algunas calles de España estos días. Quiero recordaros a Enrique López, presidente del Tribunal Constitucional, presidente haciendo ostentación de su militancia política en el Partido Popular. De aquella no hablaban de lo que están hablando hoy. Nosotros y nosotras no somos como ellos. También que la derecha, bueno y la ultraderecha, no les preocupa en realidad la amnistía. Lo que les preocupa en realidad es que vaya a haber un nuevo gobierno de coalición progresista. Estos días estamos constatando una vez más que España nunca ha tenido una derecha democrática. Que el señor Feijóo y el Partido Popular están demostrando que no les importa lo más mínimo la democracia y tampoco la amnistía realmente. Lo que hay en las calles son fuerzas reaccionarias lideradas por el Partido Popular que están desplegando una auténtica estrategia golpista. Y hay que decirlo así, con esas palabras. Es una estrategia golpista que además lleva mucho tiempo gestándose con apoyo de grandes poderes del Estado que se resisten a aceptar su derrota electoral.